Fue pérdida total de sus hogares en el municipio de San Mateo, luego de que un incendio presuntamente provocado se saliera de control y llegara hasta sus viviendas. Sí, son dos, dos y afectaron a algunos vecinos, pero son quemas pequeñas. Lo más afectado son los de nosotros, lo que es la casa mía con la de mi hija y la de mi hijo con mi nuera y sus tres niñas. A las doce del día fue cuando empezó este movimiento. Nada más estaba mi nuera con sus tres niñas, estaban almorzando y cuando ya salieron ellos ya se dieron cuenta que ya estaba el movimiento de la quemazón de allá para acá. Fue desde el pasado 29 de febrero que el incendio consumió sus hogares a cenizas. Hoy viven con un familiar. Pronto quieren regresar a casa. Los responsables no han dado respuesta por lo que ya se levantó una denuncia. Al respecto, el ayuntamiento informó que elementos de protección civil y bomberos de San Mateo Atenco acudieron para sofocar las llamas.